Buenas noches. Bueno, cuando tienes energía, lucha, agresividad, entrega, todas esas cosas que son tan importantes para el deporte, pues hoy hemos estado de 10 en ese aspecto. Y luego, pues normalmente esto suele repercutir en lo demás y ofensivamente, pues creo que también hemos hecho un partido excepcional, con un gran trabajo defensivo en el rebote que nos ha permitido correr, con un gran trabajo en la media pista que ha liberado a nuestros tiradores. Entonces, bueno, hemos tenido un acierto en la segunda parte, bueno, pues por encima de lo normal, un acierto excepcional. Pero creo que todo tiene que ver con la energía, la lucha, la garra y sobre todo contra un equipo que venía de promediar casi 85 puntos por partido en los últimos cinco. Un equipo que tiene muchísima energía, que está muy, muy, muy bien trabajado, muy bien entrenado. Creo que hace más meritoria todavía la victoria. Bueno, queríamos ganar para sacarnos de ese final contra la juventud, por ejemplo, de esa oportunidad de perdida que tivemos en Guipúzcoa. Entonces, pues, lógicamente, ganar es importante porque da un feedback muy positivo al trabajo que faz cada semana. Entonces, bueno, no es lo que queríamos, era ganar y facelo. Pero, de esta manera, no me refiero, de esta manera, a marcador. Refirome a pelexando, loitando, siendo agresivos do minuto 1 o 40, respetando o partido, a todo último segundo. Eso es lo más importante. No, que falamos, no vestiario, es seguir con el mismo nivel de intensidad que estábamos a ter. Mellorar 4 o 5 cousas, son un par de cousas que non estamos a facer de todo ben, pero falamos de seguir traballando, que a misma intensidade, non? E eu penso que esa é a clave de todo. Cando falamos dos, la metáfora dos coches e a gasolina, bueno, pues, o ser, tiñamos o depósito cheo. Para ti, é o mellor nivel de intensidad de la temporada? É moi difícil dicir sempre que algo é o mellor, pero claro, é un nivel sobresalente, sin dúvida. O que é o día máis feliz en sú trayectoria en el Orodoido? Que va, ni de lejos, ni de lejos. É unha vitória que nos ajuda, pero hai uns cuantos días moito máis felices en mi trayectoria aquí. Estou moi contento por a vitória e por o que hemos feito, pero non o calificaría como o día máis feliz en nosa estancia aquí. Cando se gana, sí, un entrador llega a pensar en el rival e en lo que está sofrendo. Se para a pensar, al lado de ese sufrir ese, claro, de esa, lo hago de capacidade, en algún momento se para a pensar también, oi, es que, como lo deben estar pasando a esto? Cando estás en el partido, estás en el partido. Son as reglas del deporte. Tú compites e intentas hacerlo lo mejor posible, ¿no? Yo creo que la mejor forma de respetar a rivales es respetarte tú mismo y respetar el partido, que es lo que hemos intentado hacer. Si ahora me dices y me pongo en el sitio de Diego, pues me imagino que non estará nada contento, lógicamente, pero lo que tienes que estar moi contento por o trabajo que está haciendo. Está haciendo unha temporada fantástica, o seu equipo está jugando francamente ben, moitos jogadores han mejorado as súas órdenes, entón, lógicamente, cando tens estos malos momentos, pues te sientes mal, pero as cousas hai que analizarlas globalmente. Se non hai máis preguntas. Unha última. Pois si, eu non sei se va a día, se alejan un pouco, se alejan fantasmas con esta victoria. Non sei se había algún fantasma, se había alguna ansiedad, e algún equipo, porque, bueno, ves que eres el más barato, ves que este año van a ser una victoria que está permanecida en la ACB, eu non sei se había unha certa ansiedad, e apoya por ganar, en ese sentido. Sabes que, Antonio, nosotros sempre aplicamos a mesma receta, e a receta é trabajar cada día, e a mellor fórmula para esa ansiedad hipotética, pois é trabajar, e é o que facemos, é o que ha hecho o equipo, nada máis. Non existe outro camino. Eu creo que, cando empezas a divagar e a pensar o que facen os demas, pois pierdes o teu objetivo, e o teu objetivo é ser mellor e trabajar, é o que hemos hecho, nada máis. Gracias.